Misión Médica de los Cascos Blancos de Argentina se reúnen con el gerente de la S-Hospital Jorge Cristo Sayún para fortalecer la atención a los inmigrantes venezolanos y ciudadanos colombianos. Bueno, estamos aquí presentes, un equipo de Cascos Blancos de Argentina en el marco de una misión humanitaria de salud internacional, en el marco de la cooperación con el gobierno de Colombia, con las autoridades, el doctor Elqui Sánchez, nuestro líder de gestión, el doctor Néstor Moreno. Bueno, venimos de la Argentina a realizar atención sanitaria de primer nivel. Somos clínicos, pediatras, obstétricos y enfermeros. Atender tanto a población venezolana migrante como a población colombiana. ¿Esta visita va a ser temporal o va a ser permanente? Esta es la tercera misión. Las misiones duran aproximadamente 15 días. Nosotros somos el tercer equipo que estamos acá en Cúcuta. Y luego de nosotros viene otra misión que permanece 15 días más. Hasta aproximadamente la primer semana del mes de diciembre. ¿Tienen estadísticas de cuántas personas han atendido ustedes? Aproximadamente asistimos a 120 pacientes, entre 120 y 130 pacientes por día. Más o menos entre 70 y 80 masculinos y otros 60 y pico femeninos. También hacemos ecografías obstétricas. Hemos hecho ecocardiogramas acá con el doctor. Y bueno, y toda la parte de asistencia de adultos y pediátricos. ¿Los requisitos para que los pacientes tengan acceso? Simplemente presentar el carnet de identificación y algún pequeño problema de salud. Igualmente nosotros hacemos lo que se llama un triage, una estadificación, para tener prioridad en cuanto a patología o en cuanto a enfermedades, ¿no? Bueno, la coordinación con el doctor Elkin Sánchez, director del Hospital de las Horas de Cristo Sayun, ¿cómo ha sido? Ha sido fantástica, ha sido realmente de mucha ayuda. Sobre todo nosotros nos ponemos a disposición del doctor, de sus lineamientos, de las necesidades. Y por supuesto, seguimos todas las indicaciones y planificación acorde a las necesidades. Bueno, así no lo quiere reconocer el gobierno de Nicolás Maduro. Hay crisis humanitaria en ese país y en la zona de frontera. Por eso se requiere de la presencia de este personal científico de la hermana República de la Argentina, que permanentemente ya, entre oportunidades, han venido en esta misión para ayudar a los hermanos venezolanos, a la población que se desplaza de Venezuela hacia Colombia, porque es la puerta de entrada a este país, Villa del Rosario. Agradecerle por lo demás a los gobiernos que de una u otra manera han puesto los ojos, su mirada en esta zona de frontera, si no, prácticamente sería imposible atender a tanta población con tantas necesidades que llegan a nuestro territorio.